El calor es extremo en algunas zonas de Europa. Según los meteorólogos, Italia vivirá el fin de semana más caluroso del año y las autoridades francesas advierten de una ola de calor en el sur del país. Según un meteorólogo, la culpa la tiene el cambio climático provocado por el hombre. Se han desplegado enfermeras en las 28 regiones francesas afectadas para controlar a las personas más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud advierte de que 175.000 europeos que viven en el continente que más rápido se calienta sufren cada año muertes relacionadas con el calor. La Organización Mundial de la Salud